Que dale mi gente, una vez más Antonio Delate vuelve a atacar a Ana Obregón por el tema de su hija adoptiva, su nieta y encima utilizando a su hijo, ¿no? Lamentable para mí totalmente lamentable lo de Antonio Delate yo puedo llegar a entender que ella en algún momento dijera que bueno que Alessandro Leico le maltrataba y tal, y que ella no se posturaba en favor de ella, pero oye, si tú no tienes ninguna sentencia según dijo Alessandro Leico, no tiene ninguna sentencia en contra de maltrato, sinceramente estamos hablando como lo de Antonio David y yo es que no puedo apoyar a alguien que no tiene una sentencia o sea, la ley ha hablado, ¿no? entonces no hay más, ¿no? Entonces, si Ana Obregón no ha tenido nunca una circunstancia parecida a la tuya, no se puede unir a ti entonces ya eso dice mucho, ¿no? de que quizás Alessandro Leico pues no haya dicho nada, no haya hecho nada de lo que tú le acusabas en su momento pero bueno, yo creo que de verdad esta señora no está teniendo el más mínimo respeto además sabiendo quién es que han compartido evidentemente en diferentes momentos de la vida a Alessandro Leico como pareja y que ha perdido un hijo que lo ha pasado fatal y de verdad que ahora en un tema que no le incumbe a ella que se meta, sinceramente no lo veo y que le tire pullita es algo que sigo sin entender, ¿no? Antonio Adelate siembra la duda sobre Ana Obregón mi hijo sabe toda la verdad bueno, con mi hijo sabe toda la verdad no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere lo vamos a leer vamos a reaccionarlo pero si se refiere a que sabe lo mismo que el padre pues mira, yo a mi hijo también le confiaría le confiaría a mis cosas, ¿no? oye, voy a ser abuelo tal y cual si se refiere a eso, ¿eh? que no lo sé vamos a reaccionarlo se ha subido hace un ratito este artículo y vamos a ver la italiana vuelve a atacar a la tri tras el nacimiento de Ana Sandra hija del fallecido Alex Leico y bueno, antes de comenzar eso sí, por favor dar eso like botón de suscribirse campanita para que os lleguen todas las notificaciones que ya de por sí funciona más YouTube con lo cual darle a la campanita y comenzamos, ¿vale? desde que se hizo público el nacimiento de Ana Sandra Anita Dana Obregón e hija del fallecido Alex Leico Antonia Delate no ha dejado de lanzar pullas a través de redes sociales y medios de comunicación la italiana ya se pronunció sobre su llegada de la pequeña a las pocas horas de su nacimiento aprovechando que se encontraba el Miami Open en Florida el tenis, se refiere, estado americano donde Ana Obregón ha logrado cumplir el sueño de su hijo a través de la gestación subrogada y decía me gusta Miami porque es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas, insoportables y sobre todo egoístas y egocéntricas huir siempre mamma mía escribió abajo de la publicación de Instagram en fin totalmente lamentable no venía a cuento pero demasiado mal se lo hizo pasar ya en su momento en Masterchef Celebrity pero bueno en los últimos días Antonia ha recibido ofertas para hablar sobre este asunto propuestas que ha rechazado al no querer avivar más la polémica no obstante este jueves aprovechando que el humorista Josep Ferrer estaba imitándola en el programa Sálvame la Italiana llamó al programa no solo para felicitar al cómico sino también para contestar algunas preguntas sobre su enemistad con la actriz si me tengo que pronunciar sobre todo lo que está pasando explota la tercera guerra mundial pero tú ¿qué tienes que decir? ¿qué tienes que decir tú? me pregunto ¿qué tienes que decir tú? si tú ahí no tienes nada que comentar no tienes nada que ver con tu familia mira Alessandro Lecchio no tiene nada que ver contigo Alessandro Lecchio no tenía nada que ver contigo Ana Obregón no tiene nada que ver contigo que tu hijo comparte con sanguinidad con su padre que es Alessandro Lecchio ¿de acuerdo? pero ya está tú aquí en esta ecuación no tienes que entrar de hecho casi es mejor que entren o entremos los medios de comunicación antes que tú que no pintas nada sinceramente que tú puedes opinar como cualquiera yo no soy nadie para decirte que no opine pero sinceramente hemos de entender que tu opinión en este caso primero no es subjetiva porque sabemos que no te llevas bien con ninguno de los dos ni con Alessandro ni con Ana Obregón y segundo que va a crear más por variedad que otra cosa entonces si quieres volver al foco mediático pues hazlo de otra manera pero con estos temas tan turbios como que no ante el ofrecimiento de los colaboradores para sentarse en el De Luz la italiana no se mostró conforme De Luz para qué prefiero por ahora ser una espectadora espero que todo esto se calme dijo no descartando visitar el programa de Telecinco en un futuro hombre yo creo ya cuando está metiendo la cabeza y llama por teléfono a mí me da la sensación de que no dijo que sí no dijo que sí para comprometerse porque primero hay que firmar un contrato y si decía que sí ya era como que ella quedaba mal y lo hacían un contrato a la baja porque estas cosas funcionan así pero cuando ya ha llamado y tampoco ha dicho que no tampoco lo ha negado lo ha dejado ahí como no hace falta bueno yo creo que sí yo creo que la veremos la veremos sentada en el de luz seguramente mi hijo sabe toda la verdad vale aquí viene un poco el quid de la cuestión a ver qué verdad se refiere Antonia también habló sobre el papel de su hijo Clemente en todo lo relacionado a la hija recién nacida de su hermano Álex aunque no confirmó que éste conociera las intenciones de Ana a través de su padre Alessandro Alecchio mi hijo sabe toda la verdad desde que estaba en la tripa de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en más de 30 años advirtió la modelo yo siempre he protegido a mi hijo siempre siempre y siempre añadió sembrando las dudas sobre si Ana Obregón ha hecho lo mismo pues mira precisamente tanto que criticaba Alessandro Alecchio Alessandro Alecchio se está manteniendo con un silencio brutal un par de detallitos un par de aclaraciones a los periodistas porque está obligado en su programa a estar allí escuchando y evidentemente cuando dicen burraras como Paloma García Pelayo que no sabe lo que es un testamento hológrafo si es verbal o es escrito hombre la tiene que corregir pero quitando ese par de detalles y que lo sabía todo que es lo único que ha dicho para aclararlo el resto de cosas se ha mantenido impasible está siendo coherente se trata de un capítulo más en la histórica guerra entre la española y la italiana que se remonta a los años 90 cuando el condelecchio rompió su relación con Antonia tras enamorarse de la bióloga y bueno el tema este de mi hijo lo sabe todo toda la verdad desde que estaba en la tripa y tal y cual evidentemente yo a mi hijo si tuviera ya la edad que tiene él y pasase algo así me fío de él se lo cuento quiero compartirlo con él y se lo contaría tampoco ha descubierto América con esto sinceramente bueno para mí un total despropósito total despropósito que Antonia Delate siga todavía todavía con ese resquemor con Ana Obregón con Alessandro Lecchio insisto con Alessandro Lecchio ella tiene su versión nunca ha sacado nunca ha habido una sentencia a favor de ella o en contra de de lo que ella comentaba en su momento y Ana Obregón es que no sé qué tiene contra ella es decir ella estaba soltera no sé exactamente cómo sucedió porque fue al principio de los 90 pero entiendo que dejó a Antonia Delate para irse por lo que dice aquí el medio digital con Ana Obregón le pudiera sentar mal pero ostras yo no sé a mí esto me puede durar un mes dos meses tres meses pero 30 años te dura todavía el enfado oye qué tal que te ha dejado por otra bueno chiquilla búscate otra persona no te merecía Alessandro Lecchio yo qué sé pero no la pagues con ella ella estaba soltera ella no ella no tiene nada que ver yo siempre digo lo mismo pero bueno mi gente no sé cómo veis que Antonia Delate pues bueno hay aquí desvelado cosas que se vaya a sentar seguramente en un Deluxe dejármelo en comentario que la veis sentada en el próximo sábado de Luz bienes de Luz perdón dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.